La era se estrenó oficialmente con la visita del rey Alfonso XIII a Estella en el año 1903. Y bueno, pues para entonces les encargaron el armonizar una danza que fuese un poco representativa o simbólica de la zona y prepararon esto, prepararon entonces oficialmente el baile de la era. Pues ha habido muchas aportaciones musicales a lo largo de la historia por parte de gaiteros y músicos de Estella, por parte de músicos tan interesantes como el capuchino Hilario Lazzarán de Estella, Fernando Remacha de Tudela y el maestro Turrillas. Todos han aportado algo y nos han transmitido lo que en estos momentos es el baile de la era. Igual hemos estado con este tema un par de años, hasta que ha salido el proyecto definitivo. Empezamos un grupo pequeño y a partir de ese grupo pequeño se ha ido creando un colectivo muy amplio. El grupo pequeño que empezamos, pues nos empezó a llamar la atención la música, que era una música muy bonita, el que fuese una danza muy conocida, que seguramente es la danza más conocida de todo Navarra. Y nos pareció que era un ritmo, que era una canción muy rítmica, pero que también era melódica. Con lo cual, pues fue poco a poco concretándose la idea de intentar cantarla. Por otro lado, vimos que la era, la propia danza, trasciende un poco de la misma danza. No es solo una danza, tiene unos elementos que hemos estado teniendo en cuenta esta temporada. Y entonces nos pareció que había unos elementos culturales importantes, porque es un baile que, aunque es el único que ha persistido, ese tipo de bailes parece que se hacía mucho en muchos pueblos del país. Concretamente hay documentación de Ahoiz, de Di Castillo, de Ucué, de Artajona, de Arruazú. En fin, varios pueblos, pero se han perdido. Y el único sitio que se ha conservado es en Estella, está la Reindancha o la Era de Estella. Teniendo en cuenta todos estos elementos, hemos hecho un espectáculo partiendo de la música, pero un espectáculo mucho más amplio, en el cual hay teatro, hay audiovisuales, hay danzas. Y entonces, bueno, es un hilo conductor en el que se desarrolla con motivo de la visita real del rey de Alfonso XIII, en agosto de 1903 a Estella. La historia comienza en el año 2016. El proyecto era, bueno, que era algo innovador, se ponía letra al baile de la era, siempre de cara a un espectáculo que se iba a desarrollar, que se titulaba de Navarra a los cuatro vientos, o sea, el baile de la era de Navarra a los cuatro vientos, ¿no? Entonces es una letra que ha escrito Miquel Taberna, con mucho sentimiento, además, de hecho, tiene un poco el corazón en Estella, sus compañeros de Estella. Yo recibí, por sorpresa, una propuesta de gente que conocía de la coral Atarrabia de Villava, a ver si, bueno, que habían pensado en que se le podía poner letra a la música del baile de la era, y me conocen, bueno, soy escritor aficionado, digamos, y entonces me dijeron que si me atrevería a ponerla. Ha sido un regalo de esos que te dan un poco de trabajo, que es lo que te los dan, pero luego tienes que currártelo, ¿no? He tenido que, bueno, era cuestión de hacer la letra, he tenido que construir ese regalo, esa propuesta, que se convirtiera en algo que gustara a la gente. Y entonces, bueno, tengo que decir que me dieron total libertad para escribir por donde yo pensaba que tenía que ir, el sentido del mensaje. Para mí la música del baile de la era es una música de fiesta, de alegría, de un canto a la vida, así, ¿no? Incluso los danzaris, pues bueno, también hay momentos de miradas, hay seducción, entonces todo eso he intentado ponerlo en palabras de la manera que mejor he sabido hacer. El inicio de la parte del vals, del baile de la era, es desde Navarra a los cuatro vientos, nafarroatic, lavaicetara. Y eso, ha sido, en principio, crear un mensaje positivo, eso y de un canto a la vida, de fiesta y tal, y que ese mensaje, pues comunicarlo a los cuatro vientos, para que toda la gente disfrute tanto del baile como de la música. Yo compuse, bueno, fui creando la letra, pero me pusieron en relación con la persona que iba a hacer las partituras musicales para cantar esa letra, con esa música, para cantarla a cuatro voces. Me pusieron en contacto con Maxi Oloriz, es músico, profesor de aquí de la Escuela de Música, y también compositor por su parte, y aparte director de una coral, entre otras cosas. Entonces, fue un trabajo, bueno, pues, en común, digamos. Yo iba, presentaba textos al armonizador, y él me intentaba, bueno, encajar la letra en las partituras que iba creando, y si algo no encajaba, pues me lo comunicaba, y, bueno, ha sido un trabajo interesante, bueno, eso, ponerme en contacto con otra gente, con esta persona en concreto, y, bueno, y de esa interacción han surgido las partituras que luego se cantan. Entonces, contamos que ha supuesto la colaboración de casi 180 personas. Entre ellas, pues, tenemos los participantes, los coralistas, músicos, están los músicos gaiteros y fanfarrez pelur, está el grupo de teatro del Bardo, está, pues, hay narradores, hay, han preparado la escenografía, hay bionistas, hay cartelistas, en fin, un movimiento de mucha gente. Tocamos lo que es el grupo de gaiteros de pelur, con dos gaitas y el tambor, pero venimos acompañados por dos tromones de varas y una tuba, que nos va a reforzar un poquito todo lo que es, no solamente el baile de la era, sino luego tocamos también otras dos piezas, un poco al contar la historia de lo que, de dónde viene y cuándo se realizó, pues, metemos unas, dos piezas, concretamente una polca y la jota vals, que también son bailadas por el grupo de danzas, haciendo referencia un poco a Julián Romano, que es el gaitero más antiguo que hay referencia de Estella. Bueno, pues, ahora estamos con la coral Erencia, con Ramón, que es el primer año que vais a hacer vosotros esto en Estella, ¿no? Otros años, bueno, el año pasado se hizo con las tres corales que también van a participar, pero este año, como novedad, claro, y basta que se hace en Estella, estaréis vosotros, cuéntame un poco, a ver. Bueno, pues, en principio, el año pasado se hizo aquí, como dices, y este año tienen intención de hacer en Estella, y nos han invitado, como coral de Estella, nos han invitado a participar. Entonces, bueno, nos ha parecido un reto, pues, nosotros siempre que se haga cosas en Estella, intentaremos siempre participar. Entonces, por eso participamos, ¿eh? Porque se va a hacer en Estella y, bueno, y los de Estella y el Bailaera, pues, es eso, desde pequeños bailan estos dos años y tal. Una innovación que tiene su punto es modesto, por supuesto, no pretendemos llegar a ningún lado, pero, bueno, creemos que efectivamente el innovar una tradición tiene sus riesgos, ¿eh? Es una cosa que, si te metes en el mundo de la tradición, pues, siempre puede ser un poco polémico, ¿eh? Pero también creemos que es cierto que las tradiciones, pues, están de alguna manera en movimiento y todo lo que sea innovación o intentar innovarlas, pues, les da vida, ¿eh? Y así ha pasado con la era, que durante toda su historia ha tenido unas aportaciones que la han mantenido viva y, de hecho, es la única danza de este tipo que se ha mantenido viva hasta ahora.